bueno seguimos con germania mente esta es una pieza de plata nueva en la serie 2022 van de sacar la serie se llama valkyrie y tenemos a hildegard la diosa protectora del hombre resguardando un campamento al lado tenemos un lobo y tiene el escudo otra representación de un lobo y aquí está un lobo aullando no sé si lo puedan ver bueno como podrán ver tiene acabados versión proof y en esta moneda se hicieron 25 mil como las demás piezas que les he mostrado y una vez más ésta es el primer diseño dentro de la serie valkyrie tenemos un nuevo diseño y nos dice germania 20 22 una onza la pureza 49 y una vez más 5 marca y diseños nórdicos parece el grosor es el mismo grosor que las otras manas que les enseñe grosores de 2.8 milímetros el diámetro es de 38 con 61 y la vamos a comparar con nuestra libertad no es se puede alcanzar a notar que la libertad es más grande más gruesa la libertad más gruesa la libertad más gruesa la libertad bueno vamos a ver los diferentes diseños diseño 3 0 este es de la serie allegories y un escudo acá tiene el águila entonces va cambiando dependiendo de qué serie estés coleccionando el valor de esta pieza actualmente diciembre 31 es de 93 dólares con 74 centavos a través de apmex yo pagué 83 con 32 así que estoy más 10 dólares con 42 centavos una vez más hicieron 25 mil piezas de estas y las vamos a poner en su cápsula pieza de abajo y listo aquí tenemos el certificado aquí tenemos el certificado vamos a ver detrás lo abrimos y 25 mil piezas aquí está la factura octubre 27 a 83 dólares con 32 y les dije que ahorita está en 93 con 74 bueno gracias Gracias.